Para la preparación de la masa vamos a utilizar litro y medio de agua, vamos a utilizar un kilo de harina de maíz, aceite achotado y sal. Es muy importante que estén pendientes cuando estén agregando el agua, porque todo depende del tipo de harina de maíz que utilicen. Hay harinas que utilizan más agua que otra. Vamos a realizar la masa de la yata. Vamos a utilizar un kilo de harina de maíz. Vamos a agregarle dos cucharaditas de sal. Vamos a utilizar también 200 mililitros de aceite achotado. Allí arriba les voy a dejar el link para que vean la receta de cómo se realiza el aceite achotado. Incorporamos la sal, la revolvemos para que todo quede uniforme. Agregamos el agua. Vamos revolviendo suavemente. Recuerden que el secreto de la harina es amasar. Para que una yata quede suavecita, al igual que las arepas, hay que amasarlas. Si ustedes ven que necesitan un poquito más de agua, lo que hacen es que agregan un poquito más de agua. Esta harina debe quedar un poquito más floja que cuando hacemos arepa. Debemos amasar con cuidado y bien para que no se haga grumo, para que no se empelote la masa. Una vez que esté todo amasado, ahí es cuando vamos a agregar el aceite achotado. Hay personas que le echan manteca. Si a usted le gusta, usted le puede agregar la cantidad, la mitad en aceite de achotado y la mitad de manteca. Igualmente, a la manteca también le puede agregar las semillas de achotado. Hay muchas personas que lo que hacen es que compran de una vez la harina amarilla. Pero, la diferencia de esta masa, que uno le agrega a la achotada, es que agarra un sabor diferente a la harina amarilla que uno compra. Pero todo es cuestión de gusto. Si a usted le gusta, sí, usted la deja así. Recuerde que el chef de su cocina es usted. Más nadie. Está un poquito dura. Y esta debe quedar un poquito más aguada que la normal que realizamos para las arepas. Una vez ya la tengamos así, toda amasada, sin ningún tipo de pelotitas dentro de la harina, suave, ahí vamos a proceder a agregar el aceite achotado. Recuerden que el aceite debe estar frío para que no se queme las manos ni nada. El aceite lo pueden hacer con días, meses de anticipación. El aceite achotado dura mucho tiempo. La masa se va a poner más suavecita, no se preocupe. Después de dos minutos de amasado, sí debe quedar la masa. ¿Ve? Totalmente suavecita, fíjense. Después de este paso, el paso siguiente de la masa es realizar las bolitas. Se realizan las bolitas. El tamaño de la palma aproximadamente. Esta parte. ¿Ve? El tamaño de la palma. 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 ¡Gracias!